Nicola Mirotic no solo vuelve al este, sino que luchará por el anillo de campeón de la NBA. Milwaukee Bucks, el equipo con el mejor balance de la NBA en esta primera parte de la temporada, 40-13, el primero que ha llegado a 40 victorias, se ha hecho con el ala pivot español de origen montenegrino a cambio de muy poco, Jason Smith, un Stanley Honson que acababa de llegar de Detroit Pistons a cambio de Tom Maker, y, eso sí, cuatro segundas rondas de draft, la de los Nuggets en 2019, las de 2020 y 2021 de los Wizards, y la de 2020 de los propios Bucks. Mirotic estaba en el mercado desde que se precipitaron las noticias sobre Anthony Davis. En 24-31, los Pelicans han perdido el tren de los playoffs del oeste, y, con la certeza de que Davis no seguirá en la franquicia más allá del próximo verano, en Louisiana ya planifican un futuro que se presenta complicado. Los Bucks, mientras, están centrados en el presente y se hacen con un mirotic que les dará una mayor profundidad y que tiene un perfil muy aprovechable en un equipo que saca máximo partido de sus tiradores alrededor de Gianni Santetokounmpo, uno de los aspirantes al MVP. Mirotic, a priori, puede encajar como un guante en el esquema de Mike Budenholzer. El ex del Real Madrid acaba con trato esta temporada, 12,5 millones de dólares. Sólo ha estado un año en Nueva Orleans. Llegó el 1 de febrero de 2018 después de tres temporadas y media en Chicago Bulls. En los Pelicans ha promediado 15,7 puntos y 8,2 rebotes con un 35% en triples.